Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mis llamadas de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a una serie de vídeos en los cuales vamos a probar los cambios en el PvP. Ya sea un buffo o ya sea un nerf, vamos a estar testeando todos estos cambios que hicieron en las notas del parche de las últimas semanas. Ya sabéis que bueno, todo esto pues es susceptible de cambio, no sabemos si seguirán haciendo más cambios, si seguirán haciendo más buffos, más nerfeos, etc. Pero la verdad es que esta lista es bastante gorda y yo creo que esto es algo que ayuda muchísimo a lo que es la... iba a decir la sanidad del juego, pero bueno, para que el juego sea más sano, que sea más competitivo, que no haya personajes que estén claramente por encima de otros. Así que vamos a testear y vamos a empezar por el que a mí siempre me ha parecido uno de los personajes más asquerosos del juego. En este caso a Izawa que se ha ido a un nerf bastante gordo y es que bueno, vamos a leer directamente las notas del parche para que lo veáis. Directamente nada más empezar el ataque básico, lo que sería el primer ataque del ataque básico, ha cambiado de heavy attack a light attack. Ya sabéis que esto es algo que no especifican mucho por ahí, pero entiendo realmente que esto lo que hace es que el rival no va a recibir un knockback, entonces pues bueno, no va a tener ese CC extra simplemente con pegar un básico. Luego el rango de la soul combo del primer hit del básico también lo habrían bajado bastante. La E han bajado el rango, es decir, lo que viene a ser las... no me salgo. Las vendas estas supuestamente te han bajado tanto el rango de la habilidad como el tiempo que te quedas enraizado, es decir, básicamente la duración de la habilidad y también la hiper armor que gana el personaje. Por último, una de las cosas que más falta hacían ha sido la bajada de la duración de los cat drops o básicamente los pinchitos del suelo. Ya sabéis que lo que hacía la gente que era bastante, bastante rata era meterse dentro de los pinchitos y no salir hasta que básicamente podía volver a ponerlos. Y esto es algo bastante desagradable porque como sabréis, los pinchos nada más pisarlos básicamente pierdes un cuarto de vida o algo por el estilo. Así que es muy, muy, muy desagradable. Ya sabéis que yo no soy Aizawa Player, he jugado Aizawa muy poquito, siempre ha sido un personaje que me ha dado muchísimo asco, pero vamos a intentar, bueno, notar los cambios. Sobre todo el cambio que más vamos a notar va a ser el de la duración de los pinchos, porque ya sabéis que hasta ahora lo que vendría a ser esos pinchos los podríamos... los podríamos estaquear, podríamos poner varios pinchos en el suelo sin necesidad de que se fuesen los anteriores. A priori ahora esto ya no pasa. Y nos encontramos con uno de los bichos que más miedo me da encontrarme, que sería nuestro querido amigo Minetita. Mi querido amigo Minetita, que ya sabéis que le han pegado un bufo bastante gordo. Y ya os digo yo que a partir de ahora es el personaje que voy a jugar, pero vamos, de calle. Estoy súper, súper contento con cómo ha quedado Mineta, la verdad. Y os adelanto desde ya que este es el personaje que... mierda. Bueno, vamos a poner los bichitos. Y como veréis a priori, ya aparte de que la duración es bastante más larga de lo que... De lo que sería el... Ah, he perdido, vale. ¿Veis? Los bichos, los pinchitos ya se han ido y ahora los puedo volver a tirar. Pero bueno, insisto, no me quiero tirar hasta aquí, no me quiero tirar aquí todo el día Mineta, por favor. Vamos a dejar de hacer el capullo. Ya sabéis que yo a este personaje lo sé usar regular, ¿eh? Lo sé usar bastante regular. Por favor, ¡estate quieto! ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah! Es que soy muy malo con este personaje, ¿eh? Yo creo que a la gente que sepa jugar a este personaje le deben estar sangrando los ojos ahora mismo, ¿eh? Pero es que da igual, es que se te pega tanto, es que es tan desagradable. ¡Ven aquí! Esa es, esa es, esa es. Pero es que no le doy a nada. ¿Vale? Perfecto. Oh, pero es que... ¡Eh! También me gustaría intentar dar alguna, ¿eh? Para compro... ¡Es imposible! ¡No puedo darle a nada! ¡No! ¡No! ¿Veis? Ahí el rango yo creo que se ha notado, ¿eh? La bajada. Vale, vale, vale. Le podemos pegar. ¡No! Soy malísimo. Es que soy realmente malo con este personaje. ¿Vale? Bueno, pinchitos. Esta es la pasiva, hay que tener cuidado ahora mismo. Vale, eso es lo que veo que hacen muchos aizaguas, que yo no sé hacerlo. Pero lo acabo de hacer sin querer. ¿Vamos? ¡Vamos! Vale, 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 vale. Vale, cuidado con todo Rocky, que ya sabéis que es bastante molesto. Bueno, de hecho me acaba de partir el lomo. A tomar por culo aizaguas. Buenas tardes. Ha sido divertido jugar con usted. Pues bueno, nuestro amigo aizaguas quitando bastante vida de los bichos del rival. Nos hemos... Le hemos quitado un 10% de vida a Mineta aproximadamente. Le hemos quitado también el 95% fácil de vida a nuestro querido amigo Ojiro. Pero bueno, Ojiro no es un personaje que a priori sea tan peligroso. ¡Ahí va! Pero bueno, ya sabéis que todo Rocky está muy por encima. Al final son personajes que han salido un poco desbalanceados, a mi forma de ver. Pero obviamente no los van a nerfear en esta tanda de nerfeos. Porque, bueno, yo creo que quedaría bastante mal nerfear un personaje que acaba de salir. Pero les hace falta, ¿eh? Y les hace bastante falta. Son demasiado fuertes estos nuevos personajes. Tanto Bakugo como Todoroki son demasiado fuertes. Pienso realmente que Deku a lo mejor no es la gran cosa comparado con los otros dos. Es que mirad eso. Es que no tiene ningún tipo de sentido cómo funciona. Las interacciones del personaje, el cómo se gira, el rango que ocupa con todas sus habilidades. Es la Hyper Armor que tiene, porque tiene Hyper Armor literalmente con todos los básicos prácticamente. No sé, es realmente increíble. Pero bueno, vamos a ver si le damos la vuelta a esta partidita. Que no lo creo, la verdad. Pero bueno, que no se diga. Que no lo vamos a intentar. Pero es que ya con toda la pasiva cargada de ese Todoroki, lo veo, obviamente, algo bastante, bastante complicado. Pero bueno, insisto. Lo intentaremos. Vamos allá. Me da que no, gente. Fueguito. Mierda. Tiene todo el rato la pasiva de hielo, ¿eh? Es increíble. Mierda. ¿Me lo comí? No, vale. No le doy. ¡Se acaba el tiempo! Pero ¿será la merda? Oye, se ha hecho una partida súper larga, sí que es verdad. Es que con Mineta, en el rato de Mineta, hemos tardado como una barbaridad, ¿no? Es la primera vez que se me acaba el tiempo una partida de PvP. Literalmente es la primera vez. ¡Hombre, Aulansan! ¿Cómo estamos? ¡Felicidades, guapetón! ¡Felicidades! Lo he visto por Twitter antes, que era tu cumpleaños. ¡Felicidades, guapetón, mi niño! ¿Cómo estás? Perdóname que estoy aquí grabando un videíto, probando los cambios del PvP. Ya sabéis que este tipo de vídeos de vez en cuando los hacemos en directito. Hoy, esta tarde, me he intentado poner a grabar esto, pero no os voy a mentir, no me salía, no estaba inspirado. Y cuando no estoy inspirado, mejor no grabo nada. Y ahora, pues bueno, nos hemos puesto un directito aquí a probar esto. Pero bueno, es que no sé jugarlo. Es que no sé, no sé jugar con Aizawa. Soy malísimo. Soy realmente malo. Pero toca darle caña. Hay que practicar para saber a lo que nos enfrentamos de vez en cuando. Pero ya os digo que no, no es lo mío. Eso es lo que hacen los Aizawa players. Eso es. ¡Eh! ¡Eh! Eso, eso le daba antes. ¡Es que no tiene sentido! Es que se pone a cargar eso, le pegas un par de básicos y como tiene hiper armor, el personaje se acerca inevitablemente para golpearle. Y te comes la hostia. Sin ser tú nada de eso, ¿eh? Ponemos los cat drops. Se los come. ¡Eh! Cuidado. Ven aquí. Es que eso tiene un rango bajísimo ahora. Yo creo que sí que lo noto, ¿eh? Y mirad que... ¡No! Y mirad que yo a este personaje lo he jugado poco. Poco tirando a nada, ¿eh? Pero yo creo que... Lo puedo llegar a notar, ¿eh? ¡Qué basura de personaje, de verdad! ¡Ah! No me gusta nada, tío. No me gusta nada. No puedo con este personaje. No puedo. No puedo con este personaje, tío. No puedo con este personaje. Orobarrio me confirma que es un cochino player de estos. Que eso no daba ni ahora ni antes. No sé, yo no lo tengo tan claro. No me gusta este personaje, tío. No me gusta nada. ¡Pah! A ver, hay que tener mucho cuidado que nos queda All Might por el final. A All Might no le han hecho ningún cambio, cosa que me sorprende. Porque ya sabéis que es un personaje que en el PvP no se ve tanto. Y es llamativo porque... En su momento me acuerdo que era como... ¡Guau! Es que no se puede jugar contra All Might. Es imposible. All Might está roto. ¡Nadie ha jugado All Might! Absolutamente nadie ha jugado All Might. Es como que es basura, ¿eh? Es como que es basurilla. Ahora vamos a esperar. Con suerte... Nos llega antes la W de lo que le llega el este. Le metemos la W y... Le met... ¡Ah! Se la fumó. Bueno, perfecto. Si hago un malito, sí que te encuentras de vez en cuando en el PvP que he jugado All Might. Y que te parte el lomo, ¿eh? Eso me ha pasado muchas veces. Eso me ha pasado muchas veces. Yo que sé, es el típico... Lo he dicho también en algún que otro vídeo de PvP, juraría. Porque siempre te encuentras alguno. Algún loco te encuentra jugando All Might. Y siempre he tenido la misma sensación. O le humillas y no hace absolutamente nada. O es el típico borracho que no deja que toques el suelo. Es increíble. Es increíble. O sea, dice... Mi All Might juega más lento. O sea, cuando juegas contra un All Might de un tío que sabe jugar All Might... Dices, es que el mío juega más lento. Aquí viene el verdadero Mirror, gente. Bueno. Me está ganando él. ¡Eh! Es que no sé jugar a este personaje. Fijaos que hice un vídeo... Insisto. Si no sabéis jugar a Izawa... Chequead ese vídeo. Porque creo que está muy bien hecho. Pero que muy bien hecho. De verdad. Y aún no sé jugar a Izawa. Bueno. Bueno. Me acaba de partir la cara. I saw one. Exacto. Ojo. Bueno. Eso ha estado muy bien, ¿eh? ¡No! Cargó la pasiva de hielo. Ya no juego. Míralo. Mátalo. ¡Ole! Vale, vale. Aún el sueño está vivo. El sueño está vivo. ¿Hola? ¡No! ¡No! Me da. Me parte el medio. Me parte al medio. Me parte al medio. Lo que me falta con... Con a Izawa, creo yo... Es sobre todo lo de la Q. Lo de la Q no lo sé hacer. Cambiar de estancia, dependiendo de la situación de la partida, es algo que no sé hacer. No me lo puedo creer que ha esquivado. Me ha esquivado la ultimate con lo de saltar los... Cuando lanza los pinchos, tío. Me ha hecho posiblemente el esquive de ultimate más tocho que he visto en mi vida. ¡Mierda! ¡No, no, no! Me acaba de hacer el esquive con la última subgordo que he visto en mi vida. ¡Rash! No le he dado. Otro que tal. Con las hiperarmoraciones. ¡Rash! ¡Toma! ¡Scanor Cruelzan! ¡No! 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 Lo que pega este bicho, de verdad. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Lo que pega el todo rico... Debería ser ilegal, ¿eh? Sinceramente, por el bien del PvP... Espero que nerfeen los personajes de la collab, ¿eh? Me va a ganar una Izawa, porque me ha tirado dos ultis. Pero... ¡Qué roto está todo, Rocky! Pues bueno. Yo creo que no hay mejor manera de que me gane una Izawa para probar los cambios de PvP. Yo a Izawa lo noto igual, de verdad. Lo veo igual de fuerte. No creo que haya sido un cambio muy significativo. A priori, lo que más molestaba, que era lo de los pinchos, lo han quitado. Pero el resto del personaje lo veo, ya os digo, exactamente igual. No lo veo ningún tipo de cambio. Para el próximo videíto, uno de los cambios que más ganas me da a probar, que es el que he estado jugando durante todas estas semanas, tendremos a mi neta. Así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, perdón, dadle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de My Hero Academia de Strongest Hero. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!